A mí me gustaba estudiar más. Voy a poner así. Estoy, estoy. En fin. Entonces, el estudio ha cambiado. Voy a, voy a pick my words a little bit more carefully. El estudio ha cambiado. Este, pero finalmente creo que el, el material y el propósito y el fin del estudio es, dude, es, es a must. El otro día estuve escuchando de nuevo a Jordan Peterson. De vez en cuando pongo así alguna cosa que sale por ahí, ¿no? On responsibility, on the meaning of life, la conexión de being responsible y, 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 y finding a purpose, ¿no? En, 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 en his existence. Y está como que, dude. Meaning out of the ability. ¿Qué? Y eso produce el meaning, o sea, el responsibility. O sea, entre que, te crea purpose y meaning. Bueno, purpose y la meaning. Sí, 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 sí. Y también el comentario es este, ¿no? Que después terminé copiando para uno de los videos. De, de cuán, cuán. El, 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 el children of Israel, ¿no? Ven a Israel. Lo que les caracteriza. O los caracterizó. Hasta cierto punto, güey, que llegaba una macot, ¿cómo se llama macot? ¿Volpe? ¿Ya? Este. Y decían, ¿qué hicimos? Vamos corregir. Exacto. Y ahora es como, soy una víctima. Ah, sí, soy una víctima de circunstancias, soy una víctima de todo. Es una actitud de víctima que no te ayuda y más bien te hunde más. Esa supuesta falsa empatía que alguien te puede dar, puede ser la trampa y la peor ayuda que puede, o sea, es like, dude. Y, 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 entonces, ¿qué tiene que ver lo que estudiamos diariamente con esto? Todo. Porque comienza desde ese stand de que tú eres responsable de la realidad. Cualquiera que sea, en qué nivel también la percibas, ¿no? Y a partir de acá, tú que comienzas a tomar mayor y mayor responsabilidad sobre tu entorno, sobre tu percepción. Dude, that's like it. That's it. Y la cosa es que uno tiene que meterse eso en la cabeza y tiene que ser bombardeado constantemente por esto. Porque el other side, que está siempre bombardeándote del otro lado, es también, es like pernicious y te jala. Y te jala, es como que, oh, but you're right. Oh, pero para qué cambiar. Oh, pero tú tienes la razón. Oh, pero, es como que, dude, no. We don't know shit. Estamos aquí para just cambiar, para shed all of ourselves y constantemente encontrarnos. Y siento que that's like such a big message que es difícil de transmitir a la gente, ¿no? Y es like el caballito de batalla de todos estos movimientos igualitarios, socialistas, social justice, ¿no? Es, 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 es eso de que, ay no, todos deberían respetarte tal cual eres, discúlpame, tal cual eres, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo naciste? Tal cual eres, ¿cuándo? ¿A los seis años? ¿A los tres años? ¿Cuándo de pronto digo que a ti te voy a empezar a respetar y que tengo que, tengo que ponerte en una, en una, en una, en una, en una stasis, ¿no? Y decir, oh, eres bello y así como eres o bella y ya no procurar que cambies, ¿no? Es, 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 es totalmente en contra de cualquier principio de desarrollo y de crecimiento y de, o sea, es contrario a cualquier ley de la naturaleza. Sin embargo, está, tiene tanta fuerza y tanto peso que es como que me, me, me estresa, me estresa cuando lo siento en las, entre líneas de lo que escriben personas que conozco. O me, me, me estresa cuando, oye, por cierto, ¿qué tal la conversación o esta? Sí, eso te iba a decir. No, bien. O sea, no, muy, me alegro. Y fue bueno porque no, o sea, fue como the preliminary conversation, ¿no? Y no sé, o sea, tal vez en algún momento hagamos otras conversaciones y ya con esta base está muy, muy bien, pero tal vez ya ni sean necesarias. Entonces, es que esa es la otra cosa. A ver, ha habido, ha habido conversaciones, a ver acá, Moon, Peterson y Daniel. Bien. Entonces, con Trump, antes no habíamos estado hablando, this is otra, o sea, no es la conversación que digo, y salió el tema de hoarding, ¿no? ¿Hoarding? Hoarding. ¿No? Y porque estoy ordenando la casa y todo esto y todo. Y, y ves, o sea, esta es una actitud que trasciende the material, ¿no? It's trying to keep stuff. Incluso, o sea, hay un valor, todo tiene, está bien hasta un nivel, ¿no? O sea, los extremos empiezan a traer los problemas, ¿no? Porque, bueno, random, not random stuff, pero son, you keep them because of, ya empiezas a ser because of meaning, ¿no? O stuff like that. Ok, this is, puedo comprarme otro cuaderno, puedo comprarme otro, lo que sea, otra vez nunca lo más lo voy a usar, pero esto me recuerda a tal cosa. And there's this thing of not wanting to let go. Ajá. Or ascribing, ascribing power to the object. Ah, bueno, también, bueno, puede haber varios meanings, varias cosas. Entonces, claro, por lo general, hoarding trae un tipo de desorden, pero en ese sentido es diferente a, 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 a order, como order versus chaos. Or hoarding might look more like chaos, pero en este sentido, en un sentido es más, no es como order, pero como not letting things pass, ¿no? Entonces, naturaleza has this flow, things come, are used, and things go. Used, no como así, como un bad way, ¿no? Pero, you have to, como, eso fue interesante, the last mushroom trip, en Moyabamba, como, it was centered around, o sea, the lesson, yo diría, esto de temporar, temporar, no, ¿cómo dirías? Temporar, no, el, el, que las cosas tienen poco tiempo y pasan, whatever the word is for that, ¿no? And that nothing, nothing, nothing se va a permanecer. Y, 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 and nuestro instinct es tratar to hold on to it, ¿no? Verenizarnos. Ajá, y, and that's why, le tomas foto, lo filmas, y eso es all of the sort of things, que actually, cualquier otra cosa, en vez de actually usarlo, usar el tiempo, aprovechar el tiempo, en ese, que, 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 que se le dio, ¿no? Porque esa cosa va a tener, un año, cinco años, treinta años, qué sé yo, tienes una oportunidad, ¿no? Los hijos que crecen, oh, ahí aparece mi mamá, todos, los padres. They have a, a time limit, todos tienen un time limit. Entonces, pero, y nosotros nos dice, let's take a picture of it, let's, no sé qué, because you want to hold on to it. Pero the idea never was to hold on to it. The idea was to, to make the best use of it, ¿no? And then, entonces, pero, entonces ahí estaba como mi, mi actitud tiene mucho de esto de holding, y es como tratar de hold on, pero después, el problema con holding es que no, no haces, no hay campo para new things, ¿no? No hay growth. Y, y, y eso es. Bueno, también porque no le das el, el debido uso a lo que tiene. Porque, por querer aguardarlo, nunca lo llegas a disfrutar totalmente. Ajá, y, y, y eso es parte del problema, ¿no? Es como que tú decías, el niño que no quiere que se acabe el día porque no ha terminado, o something like that. Y, entonces, ese mismo self-regret, ¿no? De no haber usado bien el coso. Entonces, ya, entonces ahí había muchas cosas. Eso fue el tema con John, pero trayendo eso. Después, viene lo de Peterson y esto de, que enable, no, 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 no. Pero seguía escuchando y había cosas de order and chaos. Y ahora que estoy ordenando las cosas, muchas veces mi, por ejemplo, en todo esto de, de las cosas políticas and how, oh, this is not the way, these people wanna, like, start from scratch everything, why desperdiciar lo que ya existe and all that. Ahí, ahora, es como un different perspective. Y son tipos de organismos, ¿no? Some, that's their nature. O sea, some are there para ser el hongo que descompone y otros son el que arma. Entonces, para la planta, es, el camino del hongo es como, wrong, why are you destroying shit, man? That's not, you have to build, build on top of what we have. Why am I gonna destroy society? There's already disorder. All we have to do is correct it, ¿no? You know, this is wrong, we have to bring it all down, ¿no? Y es como, you are right, and you are right. Wait a second, if he is right, if he is right, they cannot both be right. He is also right. Pero, both are right, all three are right. ¿No? Es solo su, su, su space que tiene. Entonces, y, y es un poco, o sea, how, how you ask, ¿no? ¿Cómo haces para interiorizarlo y que deje de ser teoría? Ese es un poco el tricky part, pero a veces tienes como glimpses y, y es como un peace. It's good. That's peace. Es que esa es, 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 es. Es precisamente la conexión de los opuestos. No es que anulas al otro. Es el gran, perdóname, este paréntesis. Es el gran bendito error de, 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 de nosotros, ¿no? Que digo, yo voy a estar sano si es que elimino todo lo negativo de mi vida. Y es como que, no, no vas a estar sano. Simplemente vas a tener un sistema inmaduro, más bien. O, 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 o los gobiernos dictatoriales simplemente quieren eliminar la oposición y entonces no crecen y no tienen una capacidad de crítica. Y por lo tanto se vuelven retrógrados, estúpidos, la, 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 corruptos y etc. En fin, cierro paréntesis. Sí, pero digo, o sea, por ejemplo, o sea, en teoría, we've always been, we've always been de acuerdo en esto. Estás en mute. Ok. Pausa. Bueno, y. Bueno, entonces, pero decía, en ese sentido, muchas veces, como en el tema de salud o todo, hemos estado de acuerdo que necesitas este equilibrio y no sé cuánto, pero no había aceptado tanto la parte destructiva. ¿No? Siempre había estado, yeah, 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 we need que todo existe, no sé qué, pero estos locos que quieren bring down the constitución y comenzar todo de nuevo, that's, that's just too dangerous, ¿no? This is out of place and that shouldn't happen. Entonces, creo que hay una diferencia. Una cosa, sí, por la naturaleza de uno, uno va a avoid, va a hacer lo que puede para avoid que eso se imponga, ¿no? Pero no significa get rid of them, ellos también, o sea, el que su función es desarmar, va a desarmar y el que tiene su función construir, tiene que construir más, o sea, tú no preocuparte por el que está desarmando, sino tú haces tu construcción lo más rápido para ganarle al otro y no te haces tu destrucción lo más rápido para ganarle al otro, ¿no? Eso se llama homeostasis. Sí, y ahí se logra, pero nosotros como, oye, paramos eso y decimos, no puedo seguir construyendo mientras se destruye y me pongo a destruirlo al que quiere destruir y ahí, ahí está. Bueno, la cosa que después de esa conversación como que hubo un poquito de paz interesante en ese sentido. Y de ahí, ahora, viendo a la conversación con Daniel, que también fue muy interesante, con él fue por otro tema, porque, bueno, en general tenemos puntos de vista muy distintos, ¿no? Y él sabe, porque nos seguimos en Twitter, vemos lo que posteamos y estamos básicamente opuestos. Pero lo chévere con él, y la cosa ha sido como un jalón de orejas para mí, no un jalón de orejas, pero sí más o menos, de que a veces uno ve algo que parece al criterio de uno ridículo, ¿no? Entonces, inmediatamente como que me gana la, no sé, los dedos, y quiero poner un argumento que muestra lo wrong que está eso, y no sé qué, y a veces se te, o sea, no es queriendo, queriendo, pero como te parecía una idea por decir tonta algo, tú vas y lo expones como, eso es tonto, y ya cambia a ser casi, no es a propósito, pero como una burla de la otra persona, ¿no? Y lo hace más difícil de aceptar, no lo va a aceptar nunca, sí, ¿no? Entonces, y también ya, y él pone a veces, me han puesto, en conversaciones privadas, ¿no? Antes que nada, recuerda que te quiero, ¿no? Y ahí comienza, y eso ha sido como, ah, that's a good, like, jalón de orejas, o recordatorio, y es algo que uno debería hacer siempre, y no solo para que, antes que nada, recuerda que te quiero, y lo que voy a decirte es porque te quiero, qué sé yo, es bien típico, ¿no? Como dirías, cliché, pero recuerda que te quiero, uno tiene que recordar por qué va a ser cualquier cosa, ¿no? Porque, cuando estás, y escribes, ya no estás, o sea, ya, ya no es, te quiero dar esta opinión porque quiero que hacerte, si no, ya es como, tu opinión ya es tonta, ¿no? Y eso ya no es que te, estás equivocado, sí. Y no, y al final, o sea, como otra vez, tiene la razón, tiene una razón por la que da esa opinión, no, no digo, o sea, en general, las personas no tienen alguna razón por la que dan esa opinión, entonces, hay que conversar, y se necesita, o sea, como que necesitas el, el, el framework, el puente sobre el cual conversar, ¿no? Y, y, y una vez, lo chévere es que con ese puente, ya no importa si, incluso no importa si te pones de acuerdo o no, porque al final de cuentas, igual, entre uno y otro, te quieres, ¿no? Porque mucho de esto, por ejemplo, ahora ya, la discusión de, que se está, se está polarizando ya demasiado, ya se está volviendo violenta, vaccine mandates, ¿no? Obligando, o sea. Ah, sí, sí. O sea, ustedes no lo sintieron porque en Israel siempre, siempre lo hicieron, ¿no? Pero en cosas como en los estados, ¿no? Ya no, entonces, tienen el New York, the keys to New York, el Excelsior pass, y no sé qué, para que puedas disfrutar los gyms, y no sé qué, y si no tienes el, esto, ¿no? Y entonces, para uno de esos, like, completely inconstitucional, no freedom, no lo que sea. No, pero no es inconstitucional, es en contra de los derechos humanos. O sea, es como que supuestamente se había acordado en estas convenciones de Nuremberg, y qué sé yo, que ocho cuartos, que no se iba a hacer esto. Y ¿sabes qué es gracioso de esto? Es que, como alguien posteó, y me pareció muy buen punto, es como que, ay, es mi cuerpo, hago lo que sea, siempre y cuando no sea la vacuna, porque con la vacuna, y si todo el mundo se ha olvidado que es tu cuerpo, que haces lo que sea, todo el mundo, no, hay que ser responsables, hay que ser responsables, y hay que tomar esta decisión juntos, porque eso es lo mejor para todos. Y es como que, y eso también tienen razón, y tienen razón. Y en realidad, ¿sabes qué? Muchas de las otras decisiones que imponían los conservadores, era por el bien común, maldita sea. Sí, pero por eso, pero todos lo toman, por ejemplo, el mismo argumento que tú acabas de decir, el same one, lo he visto puesto de los dos lados. Sí, sí, exacto, exacto. ¿Sabes qué me pasó eso? A mí hace tiempo que me di cuenta que los conservadores están luchando contra los conservadores de los, de los liberals, de los liberales, y los liberales odian a los liberales de los conservadores. Y es como que, y están entre los dos como que peleándose por, o sea, si tú te das cuenta, los hardcore liberals son bastante conservadores. O sea, son como que, this is our, this is our purpose, this is our, our truth. We will die for these truths, and bla, 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 bla. Y es como que, es como que un, es una esencia, ¿no? Y los, y los otros son como que, bueno, en fin. Y tienes una masa in between que no sabe ni qué es lo que piensa. O sea, pero, no, al final de cuentas, es una pelea de uno mismo. De verdad, es como que te das cuenta, estás, you're fighting against yourself. Entonces, de verdad, de verdad, es así como tú dijiste, el mismo argumento, la misma cosa. Dices, tú haces esto, 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 y por poco se están apuntando con el dedo a ellos mismos. Bueno, a nosotros mismos. Bueno, pero lo que quería ir en este, en este caso, no es de que eso no exista, o sea, está bien, solo no es lo que quería platicar, sino, por ejemplo, están, bueno, vamos a centrarnos en la parte esta de por qué, unos lo están viendo como el otro me está poniendo en riesgo y el otro también, el otro me está poniendo en riesgo, ¿no? Y es una cosa de, your point has to disappear, my point has to disappear, y otra vez, y cuando, pero ya se olvidó el, el, para qué era todo esto. Todo era, for the benefit of society, ¿no? Pero ahora sí, ahora, directly, o sea, ya no, ya no depende del virus o no, ya se ha convertido en una cosa de opinión, ahora, directly, este lado, te quiere exterminar, porque tú me has puesto en riesgo, now you have to disappear, put them no sé qué, jail them, no sé cuántos, ¿no? Y los, y los, y los, los comentarios ya se vuelven violentos, ¿no? You should round them all up, y a la cárcel, y los otros, no sé qué, que se mueran. Pero ya, al final, o sea, ya no necesitas al virus, incluso para, para perjudicarte, porque ya se volvió una cosa mutua, ¿no? De, pero si hubiera esto de, yo, o sea, si se, si se pudiera recordar este framework o base de, porque te quiero, ¿no? Entonces, te escuchas, te escuchas, y bueno, en el peor de los casos, no agrees, y haces, pero, pero, yo ya no tengo miedo de que el otro me va a querer matar directamente, y el otro no tiene miedo de que yo lo voy a querer matar directamente, porque sabes que, o sea, si nos vemos las caras, él va a estar, o sea, mi vida o mi, yo voy a estar. Es importante. Opinión, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora todo eso está debajo del, del conflicto de la opinión, ¿no? Y entonces ahí es, dangerous. Es que el valor máximo se ha vuelto la, la opinión, la emoción. Antes había verdad por encima de tu emoción, o sea, esto es verdad, quieras o no, ahora es como que no, ahora es, tú, tú eliges tu verdad. Y tú dices, no, no, esto no tiene que ver con lo que estamos hablando. Y yo te digo, sí, porque esto es lo que está dando lugar a este tipo de guerras, a este tipo de peleas, porque antes era como que, mira, la verdad es que queremos un país y este es como que el, 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 el truth, el higher truth. Entonces nosotros podemos tener diferencias, pero al fin de cuentas, yo voy a tener que inclinarme ante esta verdad y tú vas a tener que inclinarte hasta esa verdad y sea cual sea nuestra opinión, queremos esto como un valor, o sea, como una verdad, la coexistencia, ¿no? Valor, verdad, no sé, lo mismo para mí, en este, en este, en este sentido. Este, este, y, y ahora no, es como que lo que yo siento supera cualquier verdad o supera cualquier otro valor, y mejor dicho, lo que yo siento y cómo me siento es el máximo valor, entonces, o mi opinión, nuevamente. Y es como que, dude, ese ya es el comienzo del fin, porque si no podemos, like, if we can't, like, how do you call it, conceder para convivir, then, dude, that's it, ya no hay sociedad, o sea, alguna vez, no sé, contigo estábamos hablando de eso, de cómo es que, o sea, la sociedad se forma a partir de un acuerdo mutuo entre personas, en que tú y yo vamos a estar de acuerdo en algo, y puede que tú no estés del todo de acuerdo en esto, puede que yo no esté del todo de acuerdo en esto, pero vamos a decir que sí para poder disfrutar de la convivencia, ¿no? Ah, pero vamos a acordar que aunque haciendo el compromiso va a ser un mejor beneficio y vamos a aceptar eso. Exacto, exacto, y eso era como que una cosa que se entendía y se sabía, pero ahora es como que pareciera que hasta eso se ha olvidado, porque las personas no se dan cuenta que si todo el mundo y su verdad se sostiene, vas a destruir la sociedad, porque ya no hay sociedad, ya no hay individuos, me han dicho, ya no hay colectivo, ahora solamente es un montón de individuos, cada quien velando por sí mismo, y se acabó. Y se acabó. Bueno, pero, lo interesante, o lo que pensaba era que, de alguna manera, esto que me parece wrong, bueno, entre que ridículo y wrong, pero es, es el tipo, no sé, como una bacteria que tiene que existir y que va a digerir, o sea, que está haciendo su función digeriendo las cosas, ¿no? No significa que porque está haciendo su función, yo lo acepto y dejo ahí, uno tiene que seguir con su mensaje, porque esa es tu función, ¿no? Y el otro no le vas a cambiar la opinión, va a querer bring it all down. Claro. Y va a tear society down por un lado, y solo puede ser como construir. Eso por eso te digo, es como que por un lado, todo, uh, novedoso, y qué gran revelación, pero es algo recontra, like, ¿te acuerdas la oruja esa de Bruce Lipton? Es como que, dude, este estado tiene que acabarse, va a surgir un estado nuevo, van a ver, van a ver estas células que van a desaparecer, y estas otras células que se encargan de comérselas, y hay estas otras células que tienen el propósito de formar algo nuevo, y tienen que formar algo nuevo. Y es como, incluso en las compañías había este porcentaje, ¿sabes dónde creo que el asunto se malogra? Porque las compañías lo tienen bien estudiado. Tienen como que este pequeño squad de odd thinkers, y lo necesitan. No solo estudios, el universo se mantiene por el porcentaje de error. Bueno, es que no es error, al fin de cuentas. Es como que este, este, esto que te mantiene on check, que te mantiene balanceado, que te mantiene vivo, ¿no? Es como que si tú lo eliminas, ya no hay, es, no sé. Mira, las compañías, por ejemplo, cuando yo traduje este programa de, ya me olvidé cómo se llama, pero es, es prácticamente psicología para empresas. Mira. Y decía, ¿cómo es developmental change? Cambio, ¿cómo las compañías que, las compañías tienen que seguir siempre cambiando? Y tienen que tener esta flexibilidad. Si no las tienen, en el mercado, en el mundo, ¿qué tanto? Fueron. Para mañana ya fueron. Ejemplos son como Kodak, y bla, 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 que se confiaron en su poderío, y su bla, 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 y no supieron darse cuenta que, y ver a la vuelta de la esquina, y chao. Pero, entonces, compañías hoy en día, y muchas más exitosas las compañías, tienen un equipo de gente que se encarga de pensar out of the box. O sea, es como que su propósito es decir, algo aquí no cuadra, algo hay que mejorar, algo no está bien, ¿no? Esta es la contracorriente. Necesitas una contracorriente. Incluso, o sea. Exacto. Es como que la misma compañía, el mismo cuerpo, tiene para funcionar, decir, ven, 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 tú que piensas que estoy equivocado, ven, ven, yo te voy a pagar para que me digas en dónde estoy equivocado. En contra de mí. Y después, me dices, y después hasta me convences, y todos nos vamos a tu lado, y tú te tienes que flip. No, no, pero ahora, como ustedes ya piensan así, I have to flip para hacerte la contra, porque si no, no tenemos una contra. Exacto. Si no, no, dejamos de crecer. Es que eso es la cosa. Porque si no hay esa contra, dejamos de crecer. A eso voy. Esto, lo que acabamos de decir, corta este video y pones eso nomás, esto es lo que se tiene que compartir con la gente, porque esto es lo más importante que se está olvidando. Entonces, cuando todos nos olvidamos de esto, ¿qué hacemos? Lo opuesto. Es como que todos tomamos esta actitud de que yo y al diablo con el otro. Y entonces, es like, dude, you just, malograste el sistema. es como ya no tienes ya no tienes la capacidad de crecimiento. Lo rápido de olvidarse es para qué era todo esto, ¿no? Porque la idea no era para estar en lo correcto, para quedarte, o sea, para llegar a esta idea que va a ser la verdad y que no va a cambiar. Eso no, eso no era el point. El point era el benefit mutuo que va a tener que seguir aumentando, ¿no? Entonces, es el porque te quiero, ¿no? El recuerda que te quiero. Ya, y ahí está lo bello, porque el recuerda que te quiero prácticamente estás diciendo, o sea, ¿qué es amor? Es un deseo de que la otra persona se desarrolle, que crezca, que, o sea, lo que sea que eso signifique, ¿no? Descubrir que estás equivocado es parte de eso, pero es como que quieres que they flourish, de, de, no quieres decir, yo tengo la razón y lo aplastas, ¿no? Es, sí, claro, yo lo venía diciendo hace seis meses, ¿ves? No, o sea, ahí perdiste el punto, no era, ¿qué importa cuánto tiempo? no era que tú estabas correcto y tú estabas incorrecto, era aprendimos algo, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿dónde es que yo, de manera personal, puedo hacer algo a favor de esto? Esa era la pregunta, no sé. Bueno, a mí me parece, bueno, por eso, yo creo que la primera parte es reconocer que en todo sistema necesitas esa contracorriente y cuando tú rechazas la contracorriente, esa contracorriente, en vez de ser una pequeña minoría que continuamente está buscando flip, ¿no? Y crear el nuevo status quo, y eso es lo gracioso, porque crean el nuevo status quo, y ahora ellos son los conservadores, y si no cambian ellos mismos, entonces ellos se vuelven, ¿cómo dicen, el caudillo que termina volviéndose tirano? Es la misma historia, y por eso es que existe esa historia. Es como que, en primer lugar, hay que reconocer este proceso, y después de esto, darte cuenta que el otro tiene su propósito, entonces, quien sea, sea ese otro, darle un espacio, escucharle y entenderle, o sea, tratar de entenderle, y aunque no se puede entender, aunque nunca, nunca llegues a parecer, a pensar que es razonable, ¿no? Pero darle el espacio, nunca atentar contra su existencia, o sea. Claro, porque todo tiene un propósito, todo tiene derecho a existir, hasta lo, no, todo, 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 tu bacteria, tu virus, tu, si está en esta realidad, es porque debe estar, o sea, no es, estamos en un mundo tan interconectado que no hay forma de que algo de pronto, puf, surgió, y mira, yo no tengo propósito, solamente vine aquí para, no pues. No, por eso, pero por eso, pero lo loco es que para mí eso ha estado, digamos, siempre ha estado very clear, por así decir, en la parte natural, vamos a decir, en la parte natural, todo es natural, pero en la parte, todo es biológico, pero vamos a decir, en la parte biológica, así como, nature and, and ecosistemas, ¿no? y por eso incluso, esto que estén echando cloro a todo el sitio, y esa es como su manera o salud, para mí es como, es como un atentado a nosotros mismos, ¿no? Y te llama, te asusta, te pone estresa, te preocupa futuro, ya, all that. Pero, como que, era muy hard, estirar eso, a la parte que vamos a llamar social, ¿no? Ahí es como, obvio, obvio, el virus, dude, el virus has its place, the bacteria has its place, o sea, the other people are freaking out, y para mí, no, it's all good, you just keep your harmony, lo que sea, ¿no? Pero, pero estos socialistas, this has no place, right? You go, wait, eso también, incluso, incluso eso, o sea, incluso, el totalitarismo, o la tendencia hacia el totalitarismo más extremo, que vas a ser consciente que va a ser, o sea, por mi punto de vista, va a ser terrible y traer mucho sufrimiento, y qué sé yo. Es que ese totalitarismo extremo es el reflejo de lo que tú estás, like, you're opposing it, o sea, tú estás oponiéndote a un extremo. Y te estás poniendo el extremo y estás creando el otro extremo. Sí, claro, pero, y el, por eso digo, pero cuando lo ves eso, o sea, incluso eso tiene su espacio y, claro, el bad thing, el bad thing sería que uno llegue a imponerse y, claro, que es imposible por los laws of nature, llegue a imponerse completamente y elimine a la oposición, ¿no? Porque si de pronto, esto va a ser lo más hipotético, porque no, si de pronto no existiera oposición, the process stops, no hay este growth y siempre necesita este, ¿no? Este boom, 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 o que, bueno, en realidad nace del medio y nace del medio del otro y nace del medio. Entonces, incluso si llega al máximo el totalitarismo va a haber este seed percentage of error que va a nacer en medio de eso mismo y va a rebrotar, ¿no? O sea, en ese sentido you can have that set, ¿no? y todo, bueno, si causó mucho daño, lo que sea, bueno, pero incluso esa tendencia o dirección tiene su, 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 su purpose y, bueno, la, claro, oponerse en el sentido de mantenerlo es fortalecerlo en un lado negativo. Algo en donde esto a mí, por lo menos a mí lo siento como con tanto claro es en esto de China, ¿no? China está en todo, ¿no? y está promoviendo este tipo de, 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 de movimiento comunista, socialista, bla, bla, bla. Ahora, lo interesante es que China se está levantando jugando. Sí, es que está jugando reglas, o sea, se está creciendo económicamente de acuerdo a las reglas de mercado de un mercado capitalista y cuando todo el mercado se vuelva otro, o sea, es como que, ¿quién va a comprar tus tonterías China? O sea, es como que, a no ser que cambie de producto, todo, o sea, no sé, para mí es como, al final de cuentas se, will implode, o sea, simplemente va, va a ser una gran burbuja que pueda. No, no, yo no pensaba necesariamente que va a implode porque se acabó el mercado, sino, y digamos que domina todo, pero, it's gonna implode from within, o sea, lo chistoso es que no va a ser que un country les va a poder hacer sanctions, o que esto, y que no, eso no va a ser, va a ser, a group of people inside, it gets tired, o que this is, bull crap, ¿no? Y hora de cambiar y empieza a, a spread a different ideology, ¿no? Y, y esto cambia, y también, el, el otro, el, el change que debería cambiar, bueno, si es, el, si de alguna manera metes el, el, el amor por el otro, you solve it, ¿no? Pero es difícil, pero esto de quitarle la importancia, o, que no sea central el, el dinero, ¿no? Porque ese es nuestro único unit of measure for progress, basically, ¿no? Of value, ¿eh? Of value, of talk, ajá, y entonces, con eso atropellas todo lo que realmente era importante, y, y, y yo creo que llegamos a, o sea, vas a llegar a un extremo donde, ese, como cuando alguien hace una prueba y lleva algo a un absurdo para prove that that's not the way, ¿no? Y así, esa, esa no era, no era, va a llegar a un extremo tanto que de adentro va a ser, o sea, el mismo system va a prove to its own citizens, ¿no? Que that wasn't the way, ¿no? Y de adentro vas a tener que, you have to write it. Claro, al final, al final de cuentas, creo que lo que podríamos hacer, bueno, uno, ¿no? Personalmente, reconocer el propósito de lo, de lo externo, de lo ajeno y, y, y en la medida de lo posible aceptarlo. Aunque yo te digo, hay algo, aquí, de manera religiosa se lo dice, ¿no? Es como que, le batel, cuando tú, cuando tú te anulas ante una persona, el eterno anula, se anula ante tú, no me acuerdo cómo es, pero es como que, si tú, cuando tú anulas tu voluntad para la voluntad del, antes de la voluntad del creador, el creador anula su voluntad para, ah, no, también, eso está escrito en Pirkeabot, pero digo, no, es como, hay como que este concepto de, de, de como que, digamos, estás en una discusión, ¿no? Entonces, te das cuenta que, espera, el propósito aquí no es la discusión, el propósito es como que entender lo que me está diciendo, si yo llego a darle la razón, o mejor dicho, si yo le doy la razón a la otra persona, el creador se encarga de darme a mí la razón ante sus ojos, es como que, esto lo he escuchado ya de personas religiosas aquí, y es como que, y te cuentan, Sí, porque estaba discutiendo, y entonces dije, sí, sí, no, sabes que tienes razón, tienes razón, y sabes qué pasó, que después viene y me dice, no, sabes que tú tenías razón, y no sé qué, y entonces como que, a veces siento que el sistema mismo hace esos, hace esos flips, porque es como, si no hay el, si no hay el resistance, entonces puedes sentir a la otra persona, entonces ella persona te viene y te dice, mira, yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto, entonces, puede que esté hablando piedras, pero si tú puedes entender de dónde viene esa perspectiva, y cómo es que él cree esas piedras, bro, ya está, y es como cuando un niñito chiquito viene y te dice, no sé, alguna, alguna tontería, ¿no? Pero tú no lo ves como tontería, tú, 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 como que te agachas a su, a su level, bueno, o cuando un adulto, vamos a hacerlo, porque si no va a poder sonar como que condescendiente, digamos, alguien viene de un punto de vista muy alto, un profesor de la universidad, y te empieza a hablar en algo que ni entiendes, si tú no eres capaz de decir, este profesor sabe algo que yo no sé, no vas a poder aprender de él. Ya, pero igual, al ponerle a él como profesor, has hecho también condescendiente, eso es lo que de acá para abajo, de acá para abajo, ya está. Es que, es que, lo que pasa es que funciona en cualquier sentido. Y funciona en horizontal, en el, o sea, siempre va a haber una jerarquía, que es lo que, entonces, el, el médico, ¿no? Y el, el mecánico, el médico le va a tener que escuchar al mecánico, en lo que respecta a su carro, y el mecánico le va a escuchar al médico, en lo que respecta a su salud, ¿no? Y no es uno más, sino cada uno tiene, eso por un lado, y por otro lado, la parte, porque ahí parecieran temas diferentes, pero incluso en el mismo tema, si, si, si venimos de caminos diferentes, ¿no? El que ve por acá, y el que ve por acá, ¿no? Y es, yo necesito saber qué estás viendo de tu lado, y él de mi lado, para coordinar. Regresar a mucho duro, nos vamos a tener que ir. Ahí, ya, bueno, pero rapidito, yo decía, hay un tema, uno en la parte, hay un, o sea, el problema sería, mientras no se es honesto, ¿no? Porque, mientras, si tú estás siendo honesto, realmente honesto, y la gente sabe, contigo mismo, y tienes una opinión, ¿no? y sabes que es honesto, entonces, esa opinión tiene razón de ser, por lo más diferente que sea. Pero, hay el otro caso, que me parece ya el problema, cuando, cuando la, cuando la gente, pone una opinión, ahí, pero es como un escudo, para algo, ¿no? Muchas veces, eso son como crutches, te escondes detrás de, de esto, porque tú no quieres cambiar algo, pero internamente, tú sabes que esto no estaría bien, o sea, ahí, si hay esa deshonestidad, no, ahí no sirve, esta, esta, como regla, ¿no? Pero, mientras, mientras tu opinión, aunque sea, o sea, tenemos diferentes opiniones, pero tú estás siendo honesto contigo mismo, con tu opinión, yo estoy siendo honesto conmigo mismo, hasta, fondo de lo que pude investigar, ¿no? Aunque sean opuestas, van a estar bien, ¿no? Y va a ser simplemente tu perspectiva, versus una perspectiva, bien, no, no sé cómo decir, es el que mira al frente del elefante, el que ve detrás del elefante, y entre los dos, el mismo elefante, construyes, más bien, construyes, construyes, bueno, ya, y gana, por así decirlo, gana el que sabe escuchar al otro, el que sabe sentir al otro, incorpora la perspectiva del otro, bueno, acá está regresando la gente, así que tengo aquí, ¿no? Ok, ya, nos vemos, voy a pausar, es todo. Ok,